¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, tranquilo, hace un tiempito que te queríamos tener acá y bueno, por una cosa o por otra se nos complicaba así que bueno, gracias por estar presente hoy Bueno, contanos un poquito tus comienzos ¿Cómo llegas a Banfield? ¿Cómo llegas a Argentina? Son dos preguntas iguales ¿Cómo llegas? Estuve charlando un poquito fuera del micrófono y cómo llegas a Argentina es una Las dos en una Bueno, yo tenía o sea, cuando tenía 16 años, ¿no? Estaba jugando en una escuela de fútbol allá en mi país y mi viejo era ex jugador también jugaba en la selección ¿Cómo es? Saudi Arabia, no sé cómo Arabia Saudita Jugaba ahí también y siendo ex jugador de fútbol conocía a gente, toda esa cosa y me preguntaron si quería o sea, preguntaron a un señor acá que es representante si quiere venir a ver mi lugar allá en mi escuela de fútbol y vino a verme allá en Nigeria y le gusta cómo juega todo me preguntaron o sea, en un reunión o no me preguntaron si quiero venir a probar acá en Argentina teniendo ganas de salir de país y todo sí, le digo que sí sin... no lo pensaste mucho sin pensarlo fue la cosa me voy ¿qué edad tenías? 16 años cuando estaba allá, ¿no? sí, sí, sí y... todo un proceso de papel y todo tenía 17 años y vino para acá a probar ¿y tu familia en ese momento? ¿tenías toda tu familia? sí, tengo toda mi familia allá en Nigeria ¿te apoyaron en el primer momento? ¿viniste solo? ¿viniste con el representante? solo ¿con el representante? solo, no solo solo, solo, solo solo, solo solo, güey Maradona todo lo que son que jugaba en Europa, ¿no? porque allá me daba mucho fútbol europeo claro y conocía a mucha gente o sea, a Güero, a la vez y sabiendo que en el fútbol argentino siempre hay buenos jugadores y como te digo antes teniendo ganas de salir no me importa nos decía en ese momento tenía ganas de seguir mi carrera, ¿no? en otro lado a fuera para ir y o sea, no es tan difícil tomar la decisión y vine para acá y como país Argentina país de fútbol hablando de fútbol como país Argentina es uno de los mejores países de fútbol para mí es el mejor o sea, si podés jugar acá en Argentina podés triunfar en cualquier lado en el mundo creo y nada así es bueno, llegaste a los 17 a Argentina ¿cómo fue esa llegada? nada difícil en principio, ¿no? extrañando familia no sabiendo el idioma claro la comida, diferente un montón de cosas un montón de cosas que es diferente pero la gana siempre es todo o sea ¿llegas directamente a Banfield o pasas por otro lado primero? no, estaba en mi representante de Rosario Central ajá o sea, él es de Rosario y fuiste a Rosario primero sí, fui a Rosario a probar y nada no había cupos extranjeros ajá y tuve que buscar otro o sea, yo no iba a esperar un año para para ver qué onda en el club si van a vender otro si va el cupo y nada tuve que buscar otro club y venimos para Banfield sí, sí, pregunte, pregunte ¿cómo apareció la posibilidad de Banfield? ¿por un representante? sí el representante el mismo representante por el mismo sí lindo Rosario, ¿te gustó? no podría salir tanto porque estaba en un pensión ¿cuánto tiempo estuviste en Rosario? como dos semanas nada dos semanas nada como hacía la pensión la pensión y la canto bueno, llegaste llegaste a Banfield seguías teniendo 17 sí, sí, sí cumplió el 18 cuando estaba en Banfield ajá ahora tengo 20 20 años sí llegaste a Banfield ¿y cómo fue? bien llegué y el otro día tuve que entrenar y fue por suerte ¿no? me tocó técnico me tocó pico pico el Mickey Robbins bueno, el más complicado pico exacto había que pasar pico es crack pico y nada o sea como pico ¿lo podemos llamar a pico dos minutos? sí, sí ¿cómo que no? es crack pico me tomó a poner un hijo me llamo me gustó el gesto yo lo llamo salió medio de bota le salió pipí el tipo de nuestro Susano bueno hablando de pico ¿te tomó la prueba pico? sí, sí, sí porque tenía edad de quinta era técnico de quinta ¿cómo fue ese día? ¿cómo fue la primera impresión con pico? sincero es amigo de la casa de verdad no me acuerdo porque pico no hablaba hablaba solamente de español no hablaba de inglés nada yo no sabía nada de español y por suerte tengo un amigo que es de Estados Unidos claro tengo un amigo que es de Estados Unidos el novato olivio ahora está en boca y me ayudó un montón y le hacía la traducción sí, sí, sí me ayudó un montón es el intermediario entre vos y pico sí mira y nada pero el primer entrenamiento creo que era un lunes y no hacíamos tanto de fútbol era bastante físico gimnasio y todo claro y el martes sí hicimos fútbol hicimos fútbol y nada y fue re bien y todo creo que es amigo y ahí fue donde sí ahí le gustaste a pico enseguida ¿te acordás más o menos de qué te probaste? de enganche de enganche de uno sí, enganche enganche y nada o sea, pico es el crack bueno, es que estoy hablando de pico pero no, no, no es así me tomó como un hijo y nada se la sentía cómodo con él Fey, recién hablabas del tema de la adaptación cuando llegaste acá ¿qué fue lo que más te gustó? lo que más te gustó cuando llegaste y lo que más te shockeó lo que menos te gustó cuando llegaste acá al país? ahora voy a tener que pensar un poquito andar por la más fácil que lo que más no te gustó y después para quedar bien por lo que más te gustó ¿qué no me gustó? o lo que más a lo mejor o lo que te impactó la vida es el fútbol acá o sea, es muy rápido allá se juega más tranquilo divertido todo ferulete qué sé yo pero acá sí te rompe la pierna acá es rápido y eso me me molestaba en el principio como que tuve que adaptar tenés que correr retroceder todas esas cosas no estoy acostumbrado a hacerlo pero ahora ya está ya está ¿cómo te acomodaste a los entrenamientos? teniendo en cuenta que pasaste de un fútbol diferente al de ahora y el entrenamiento supongo que también es bastante distinto la metodología ¿cómo te acondicionaste a eso? y bueno tuve que no me gustaba igual ¿no? quedaba atrás mirando mis compañeros a andar primero o sea no hablando el español no sabía el idioma bien tuve que quedar atrás primero que pasan los chicos y nada tengo que mirar o sea tengo que mirar a los chicos primero aprendiste aprendiste mirando más que explicándote por el hecho de que no si me explicás no entiendo claro no sabía nada en ese momento tenés que mirar vos o sea yo estaba mirando mis compañeros era más copiando lo que hacían los compañeros y en eso tu entrenador que en ese momento era que era Pico ¿te ayudó mucho en ese sentido? sí sí igual a él no le importaba en ese momento si me equivoqué o no porque él sabe que bueno el nuevo chico no hablaba el español no sabía todas esas cosas y nada o sea estaba re tranquilo cuando estaba con él sin presión ¿no? claro sí bueno también Pico tiene la experiencia de haber estado dirigiendo en otros países que tampoco sabía el idioma yo me acordé de eso cuando vino acá y contó había contado que claro por eso te digo si se me tuvo un corte de golpe por eso pero igual Pico tiene esas cosas de tomar a los chicos como tratarlos como hijos y esa contención que les da yo creo que los hace sentirse bien cuando vienen acá más los extranjeros claro también teniendo en cuenta la tiene mucha empatía con el jugador claro además esto este este convenio que tiene que tiene Banfield con China también hay una experiencia detrás de Banfield que también ayuda a que estos jugadores extranjeros se adapten bien a la forma de trabajo a a lo que es al equipo a a poder al día a día al día a día claro acomodarse a ese día a día como son los entrenamientos que es algo bastante difícil de de acomodarse ahora ya que estábamos con el problema del idioma fake como fuiste aprendiendo el idioma o sea escuchando te lo fuiste o sea fuiste aprendiendo entre ellos escuchando no es que te mandaron a estudiar el idioma nada fuiste aprendiendo escuchando y en un momento estaba usando mucho el traductor o sea con el celular usando el famoso de google y me ayudó un montón también y nada así fue a veces te mando alguna de google que decís esa era la frase pero bueno mirá vos porque hace poco tiempo en realidad y tenés bastante dominado el idioma para mí es mucho tiempo dos años como diez meses más o menos claro pero te digo que a uno le cuesta para vos habrá sido mucho el tiempo quizás por todo lo que pasaste el proceso que pasaste de vivir en otro país de empezar a jugar en una liga quizás competitiva de tener que relacionarte con tu grupo que no conocías si habrá sido mucho tiempo pero es muy poco el tiempo lo que dice ella a lo que pudiste adaptarte claro porque entender el idioma el sarcasmo y todas las cosas uno a la edad uno cuando es más grande siempre cuesta más aprender el idioma cuando uno es chico lo aprende al toque y aprender el español que tiene como más modificaciones que el inglés es complicado por eso te digo que en poco tiempo lo dominás un montón y aparte aprendiendo así escuchando el otro en realidad dicen que es la mejor manera de aprender el idioma para mí si está en un lugar que hablan todo el día español español no tenés otra manera y si te vas adaptando pero más con los personajes que tenías de compañeros que varios los hemos tenido acá invitados en el estudio olvidate yo no querría saber que le han enseñado a los muchachos sobre todo la autora me da miedo la música la habrán puesto también de todo hasta toma mate mirá vos falta que diga me encanta el dulce de leche y ya está todo mirá ya lo tenemos de argentino asado pero al principio fue raro igual probar la comida de acá si en un momento estaba comiendo todo el día arroz o sea no podría comer otra cosa ya estaba más chino que creo que lo chino que es lo que se come en tu país generalmente arroz o sea mucho arroz son parecidos las comidas pero se cocina diferente esa es la diferencia que hay entre los dos países que es lo que más te gustaba en Nigeria comer arroz con cualquier cosa pescado pollo carne lo que sea y acá el arroz es diferente si acá no se come picante allá si come picante la salsa viene con picante con mucha cosa y nada y hoy cuál es el plato favorito el asado argentino digamos argentino acá melanesa napoletano papas fritas ensalada ensalada sí recordemos a la gente que es jugador de fútbol pero un permitido se lo puede todos tenemos un día un permitido o no igual no me gusta tanto no me gusta más ensalada ahí está bien y la familia se extraña a esta altura todo el día igual ahora gracias a Dios con las redes y todo sí pero igual no es lo mismo pero nada claro ¿y tienen pensado a venir en algún momento ellos? ¿cómo? ¿tienen pensado a venir tu familia en algún momento? quieren venir pero no sé si en el mejor momento ahora claro está todo complicado complicado y nada ahí está lo voy a estar esperando en el mejor momento o sea un día hay debut o algo así ya está teniendo unos lindos momentos está teniendo unos lindos goles el último gol que hiciste fue un gol de Taquito que se pasó por todos lados la verdad que en todos los partidos que jugás siempre el que hace el gol sos vos siempre es más nos hemos aprendido a pronunciar el apellido para seros complicados ¿el último partido jugaron con? ¿recuerdan? con defensa con defensa igual de taco claro que lo empataron ¿cómo fue el partido? ¿duro? duro partido sí ellos meten sí juegan bien siempre difícil contra ellos no tienes bueno no importa después seguimos seguimos probando estamos charlando en vivo con con Faye que nos vino a visitar tenemos muchas más preguntas para hacerte vendemos dos Fabi y ya venimos dale Jalux Servicio Profesional de Limpieza somos especialistas en finales de obra nuestra garantía es la experiencia Jalux Limpieza de Cantres finales de obra tratamiento de pisos mantenimiento post limp oficinas empresas instituciones consulte presupuesto actual 11-35-05-2029 podemos encontrar un servicio que se acople a sus necesidades Jalux www.jaluxlimpieza.com.ar La Cucha de las Mascotas alimentos para perros gatos aves conejos calidad y precio en un mismo lugar La Cucha de las Mascotas Frías 4.390 San José a Drogué envíos a domicilio 11-3234-2809 La Cucha de las Mascotas que se apaguen veremos quien es tan valiente quien tiene sangre caliente y quien habla por hablar nosotros somos el fuego sagrado de los sentimientos solo un cobarde abandona lo que ama por darse la insensibilidad y hoy me late fuerte el corazón y mi pecho grita cuatro vientos amén bajaron quiero que me diga que se siente muy bien seguimos con más Banfield positivo en radio no hay fútbol no hay copa no hay nada no por eso seguimos con Pokémon después a las 23 horas juega la selección argentina contra Chile a las 11 re tarde jugamos si muy tarde yo me tengo que levantar temprana no voy a terminar de ver aparte no juega tenemos muchísima información para ir desarrollando vamos a metiendo de a poquito si les parece para que podamos meter todos en esta horita y media no horita y algo que nos queda ya están las fechas de las 6 a la 13 quien las tiene la fecha quien nos puede el próximo partido frente a Talleres estaba por ahí o tiene Mati o tiene Tommy si si micrófono Juan Ignacio para mi amigo por favor muchas gracias bueno vamos repasando si les parece las fechas que ya fueron confirmadas tenemos primero la fecha número 6 la próxima que se va a jugar el próximo domingo 15 de septiembre frente a Talleres de Córdoba como locales a partir de las 23.15 horas la fecha siguiente las 7 se va a jugar el domingo 22 de septiembre a las 13.15 horas en Mendoza frente a Godoy Cruz fecha 8 va a ser domingo 29 de septiembre a las 11 de la mañana en el Lencho frente a San Lorenzo acá me llamó la atención 3 domingos seguidos hace rato que nos tocaba tempranito pero bien domingo claro es un horario temprano pero hace rato que nos tocaba 3 domingos seguidos para jugar cuando jugamos con San Lorenzo también jugamos a las 11 de la mañana el año pasado bueno buen augurio y que le ganamos 2 a 0 2 a 0 3 a 0 tanto olvidarío en ese momento seguimos con la fecha número 9 que se va a jugar el viernes 4 de octubre a partir de las 19 horas frente a Neubels en Rosario fecha 10 se va a jugar el sábado 19 de octubre frente a Atlético Tucumán en el Lencho a partir de las 13.15 horas muy bien ahí déjenme las 3 para después las últimas 3 me la deja para para el final abrazo grande a Gustavo desde Mendoza nos está escuchando nos manda un mensaje y nos dice dígale al invitado que cuando venga a Mendoza yo personalmente le quiero regalar un buen vino mendocino si él me lo permite pero decís a Soda mirá cuántos vinos nos debe Soda ya mirá Soda a mí ninguno perdón no prometió ahora todavía no vi la encomienda yo yo cumpleaños Soda saludos a Puerto Madryn también nos está escuchando Panchi desde la peña de Puerto Madryn todo el país prendido a la FM welcome escuchando Banfield Positivo fecha que me dio el pie bebida favorita no lo mate no lo mate no sé tengo una favorita a mí me da lo mismo Panta, Coca ah bueno qué sé yo bien no, no vos querés que te tiró no, no, no está bien no, no no fue capciosa no fue capciosa ah decime tres cosas que te diviertan de la vida cotidiana que te gusta hacer que te divierta escuchar música jugar fútbol y ahora toma mate va, o sea con los pibes ¿no? ese es mi momento para disfrutar con los pibes ¿amargo o dulce? cualquiera ah, viene bien bien y aparte tiene las frases con los pibes si, si mazo antes me dijo mazo ¿qué se escucha en qué música hay en el celular cargado? tengo todo tema o sea de todo todos los ritmos todo tu pensamiento tengo ¿Panito Lescano escucha? eso no no, nada pero usted le dice para mí capaz se lo conoce por damas gratis pero dijo todo damas gratis damas gratis sí bueno, Pablito Lescano es el cantante sí, ah, no sabía pobre o sea, se llaman damas gratis sí, sí, sí claro, claro sí, sí Pablo Lescano y sus damas gratis bueno, ahora le hace toda la cultura sería un poquito ¿qué más? ¿qué más escucha? un poco reggaetón ¿está de moda también? rebotón cumbia todo todo de todo un poco está bien algún día que le dé el libro y lo podemos llevar a ver a Pablito Lescano claro ¿qué te da ¿qué te da miedo? altura mira vos la altura ajá altura cuando subís un avión sí sí se complica no es una complicación pero o sea tengo miedo claro de estar ahí arriba muy alto sí o sea, también subir escalera muy alto también igual una cosa es tener vértigo y otra cosa es tener miedo a la altura son dos cosas distintas claro, si te parás al borde de un balcón muy alto te da vértigo te parás mirando para abajo así no, no puedo no claro a mí me pasa igual a mí me pasa igual que él yo no puedo yo soy igual pero por ejemplo a volarnos si me pongo a pensar sí, pero si no, no me molesta pero sí, si me pongo algo a ver si, yo me puedo morir ahí en el avión no tengo tanto miedo igual pero subiendo en un edificio no sé claro, alto en el avión no notas la altura por ahí no, al no mirarlo con quién te hiciste más con pinche más amigos dentro del plantel con quién tenés más buena onda con todos me imagino pero digamos que no de 3 o 4 porque lo están viendo en vivo claro no pasa nada igual fíjate quién está conectado claro, decíle eso los que están conectados con eso me llové en la pensión o en el plantel en general en general tengo mi mejor amigo que el de La Plata Darío Oviedo es mi mejor amigo estaba conmigo antes pero ahora ya no estamos mira vos es mi mejor amigo ahí está tu nieve es mi nieve ¿qué es lo que más extrañas? amigos allá comida familia jugando al fútbol los domingos siempre jugando al fútbol el micrófono por favor perdón ¿cómo es el fútbol juvenil en Nigeria en la calle en el barrio? es más yo vi una publicación tuya cuando volviste hace un tiempo a tu país creo que fue antes del mundial juvenil ah por cierto te felicito lleva las 10 de Nigeria o sea que bien andás no creo que sea mal jugador para nada ¿quién dijo que era mal jugador? ¿cómo es el fútbol de los pibes en Nigeria está básicamente pues eso es casi igual acá fútbol de barrio los domingos son los días libres sábado y domingo que tenemos y se junta todo barrio para jugar en la mañana o sea temprano en la mañana si no llega temprano no jugar mira a las 7 y 8 ya arrancamos es diferente de club obviamente hay de clubes los viernes a lunes a viernes ¿no? si 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 podés ir a jugar con tu club lo que sea pero en mi barrio ¿cómo se llama tu barrio? se llama Bojobo Bojo es complicado pero si no no está bien está bien pero a las 7 y 8 ya tenés que estar en la cancha no es un cancha como el Banfield el barrio si si pero ahí se ven grandes talentos ¿no? si todo hay de 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 todo hay los que no juegan bien pero juegan te cagan patadas todo 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 es así es barrio si le tiene que marcar te marcan es así y si ¿dónde se sufre más la patada? ¿en Argentina o en Nigeria? sincero hasta la yo en todos lados ¿dónde se pegamos? vos al ser un habilidoso en la posición que jugás un habilidoso aparte que te hace firulete ya está lo mataron así le fueron a quebrar en dos segundos en todos lados pero creo que jugando en mi barrio más picante los que juegan con Butine y los que no juegan con Butine o sea el barrio Sandra de San Vicente bueno le manda saludos a Faye ¿apareció Sandra? sí Sandrita no nos mandó fotos de comida hoy pero apareció con mensajitos el otro día me retó por un estado de Whatsapp ya le pedí disculpa felicitaciones por su adaptación a nuestra tierra vanfileña saludos de San Vicente de Sandrita gracias Sandra gracias ¿color favorito de Faye? negro que combina con todo combina con todo me imagino que la alternativa de Banfield la negra te gusta está re linda me gusta el color de Banfield verde, blanco la tenemos igual en Nigeria me encanta pero para salir me gusta más negro y es un color que combina con todo ¿un lugar favorito? uno de Argentina y uno de tu país en Argentina y pero llegaste a conocer muchos lugares acá si pero ahí a Paseano jugando fútbol claro ¿y alguno te haya gustado este lugar Rosario creo Rosario Rosario es muy lindo a mi me encanta y de allá de tu país en mi país Ligos en mi ciudad ¿tu ciudad? si ¿cómo es Ligos? contanos un poquito tiene todo o sea un poquito de todo lugar lindo lugar feo todo tenemos la playa hay playa si Atlántico pasó por ahí ¿a cuánto estabas de la playa vos? yo estoy una hora que lindo si hay tráfico una hora que lindo vamos a tomar mate a la playa te dije acá la más cerca ¿cuánto? cuatro tres horas cuatro horas la más cerquita ¿tu frase favorita? la vida es un ciclo la vida es un ciclo ahí está estamos buscando preguntas porque hay algunas que bueno no son para te dijo espera queda algo el pipi pero acérquese el micrófono acérquese el tránsito vente ¿hace cuánto que estás entrenando con el plantel de primera? va la pretemporada no hice la pretemporada con la primera y nada o sea volviste a la cuarta a la reserva a la reserva está bien y lo tenés a Donato entonces sí estamos bajo los ojos Hugo Donato bueno yo hace un tiempo sin querer en el auto del loco González encontramos algo la formación de la cuarta quinta donde aparecía la dupla con el hijo de Julio Cruz y le dije acá tenés el futuro sí sí bueno yo le le estaba comentando un poquito ese cruce estuviste con el loco González lo tuve el loco González el loco ¿dónde lo estuviste el año pasado? ahora ahora actualmente este año arrancó con el loco en principio de año claro estuvo con Pico con el chelo y con el loco la verdad que ya está con Hugo técnicos qué técnicos que te tocaron y ahora Donato ya está son todos cranes y ahora dentro de poco Falcioni si Dios quiere ojalá sí ¿película favorita? te maté Godfather ¿el padrino? el padrino ah pelicubulón alpachino ahí está sí alpachino en Scarface me encanta sí Scarface también qué linda película tenés un montón de películas son muy buenas canción favorita de Faye como te digo no escucho mucho pero muchísimas canciones todos los días no sé cuál es mi mejor tenés de todo te gustan todas no sé todas las canciones te gustan ¿y la banda favorita? ¿un grupo de música? alguno que tengas que venga siguiendo por ahí Westlife ah Westlife I have a dream sí sí lindos temas tenía Westlife operador ¿por qué me mira así? sí lo tiene que saber los temas me mira como ¿para novio o algo? no si no después lo perdemos como después lo perdemos como Olivera vos eres un tipo que te es calle y te es código me extrae que él está transmitiendo en vivo y volás esa pregunta al aire capaz que está conociendo a alguien pero aparte chicos después lo perdemos como Olivera Olivera ya lo tenemos casado ya está ¿tenés hermanos? ¿cuántos son? tengo dos hermanos y doce hermanas tenía dos hermanas morió uno y ahora te va o sea tengo una hermana y dos hermanos ¿y vos estás en el...? yo ante último ah sí mirá vos una banda de hermanos ahí está tenía para divertirse se juegan todos me imagino sí mi familia es de fútbol todo fútbol todo fútbol todo fútbol o sea desde chiquito siempre la pelota 2046 estamos en vivo estrenando con Faye vendemos dos dale y ya venimos muy bien Faye tengo un mensaje para que escuches para vos recién hablábamos de hablábamos de una persona y justo bueno una persona que nosotros queremos mucho y que nada escuchalo bueno Faye lo que te digo siempre la simpleza para para jugar te va a hacer que seas más más jugador de lo que sos eh me alegro tu presente tu presente goleador y espero que podamos ganar el sábado eh con la cuarta para tener una linda despedida un abrazo para todos los que están ahí gracias Adrián González eh un amigo de la casa técnico de Faye y bueno habla un poco de despedida porque como todos saben se va se va a la primera división con con el gran Julio César Falcione así que bueno el sábado tiene el último partido con el loco con el loco con quien juegan bueno con quien juegan con Rayete con Newell bueno a ver si querés simpleza ahí el loco es un ah en el predio el loco es un ejemplo de la simpleza que todos los jugadores tendrían que ser así como él es un tipo que nunca se les hubieron los humos como jugador no 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 tipo que siempre siguió siendo simple y va a seguir siendo simple la humildad la humildad eso yo se lo decía a la 3 a Facu tan veces que sigan siendo así porque la humildad los hace grandes eso es lo que te iba a comentar Faye normalmente acá los jugadores de Manfred que vinieron tuvieron su tuvieron suerte si vino Focu Cambese si a las 2 semanas debutó si a las 3 semanas tampoco lo que te apreció nada tampoco casualidad a ver si todavía a ver si rompemos la pacha Julio Julio tú me escuchas pero si todos han tenido suerte los chicos de Inferior debutaron todos si no queda linda la frase te lo voy a decir no ¿tienes tatuajes Faye? no ¿te gustaría hacerte alguno o no por ahora? no 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 me llama mucho Murci está terriblemente tatuado ya el brazo el otro día le mirá el brazo pero hace bastante que tiene pero van creciendo los tatuajes en la reserva jugamos juntos en la reserva jugamos juntos sí ¿y qué tal? crack corta el buen pibe aparte ¿le gusta eso de ir a a provocar al otro y a buscarlo cosa que hacemos todos a él también lo hace que lo dijo hace un ratito son cosas que hacemos para divertir para que supone te vas ganando 3 a 0 ¿le tiras un caño al rival? ganando 3 a 0 ganando 3 a 0 a tu equipo ¿le tiras un caño al rival? perdiendo o sea si sale si sale si sale sale no importa si ganando o perdiendo o sea no es que lo vayas a hacer para sobrarlo no no para hacer canchero no es para canchero si sale sale un jugador favorito de Banfield y un jugador favorito a nivel mundial jugador favorito en Banfield jugador jugador en todo un jugador el que más algún referente que haya visto en estos años que vos pudiste no importa tu puesto dátelo Jesús y de afuera nivel mundial de afuera Neymar de fútbol si 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 bueno como jugador Messi no no Messi Messi es Messi o sea Messi es el mejor del mundo sabemos todo a mi me gusta Neymar claro me contigo como juego de todo porque es la condición de la respuesta por efeito no es igual sabemos que Messi es mejor que Neymar no no pero si te gusta a mi me gusta Neymar pero si te gusta su forma de jugador la forma de jugar la forma de hacer las cosas está está todo eso y algún referente en la selección de Nigeria que haya pasado algún historia JJ o Kocha me imaginé seguro era fijo era fijo 10 con 10 a ver te nombró Kocha 10 te nombró Neymar te nombró Adátolo bueno me parece que por ahí va vamos con eso por ahí va decimos Pipi si ojalá ojalá mira acá justo estoy mirando la fotito de ayer de Carranza Ursi y el futuro de Tacleafico Claudito Bravo no me lo mueva César por favor ahí va está muy bien y atrás la Maurino sin el alambrado bellísimo me enteré que hace poco vos llevás las 10 de Nigeria fue el mundial juvenil hace cuánto el año pasado el año pasado para esta fecha que no fue no años pasados no ¿qué año? bueno cuéntame pero no jugaba en el mundial no estaba en el mundial no no fui al mundial pero estaba en la preselección si fue a preselección estaba ahí jugaban para el partido pero y no quedaste no sé si no quiero pero cosas que pasan yo no puedo decir que pasan estas cosas pero no no estoy ¿sabes quién juega en tu puesto? si es un amigo mío que jugaba en estaba jugando en Bolugna en Italia en Bolugna de Italia Michael Kingsley es un amigo mío si bueno hace poco en Noff hace un ratito te pregunté porque en tu Facebook te encontré como pruebas en Inglaterra con la camiseta de Leicester y me dijiste que no que te gustaba el Leicester ahí está mi pregunta en Nigeria Camerún ¿se ve mucho en liga inglesa? porque yo veo que cada vez bueno a excepción de África bueno que todos sabemos por qué bueno Nigeria Camerún todos hablan francés bueno tu nombre es francés veo que cada vez más como que la raza africana se inculca más por la liga inglesa ¿por qué? esa es mi pregunta bueno tenías las camisetas de Leicester sí tengo o sea va en África en Nigeria puede hablar de Nigeria en África no sé todo no sé todo de África en Nigeria habla en inglés en Camerún habla en francés claro claro en inglés sí o sea habla hay muchos idiomas claro hay muchos idiomas en Mozambique creo que se habla portugués en Tunisia creo que hay un poquito español sí y por ejemplo Senegal que hay muchos jugadores senegales últimamente que que están pegándola por ejemplo en Inglaterra caso Mané Gueye que ahora fue al PSG sí también tiene que ver eso con el idioma que tiene más que ver con eso no creo que tiene que ver con el idioma porque Gueye arrancó en Francia obvio pero lo que digo que a que tenga más conexión esta esta zona de África con estos países es más cerca en Europa o sea hay una banda en español una banda en Portugal hay muchos africanos ahí en Europa acá en Sudamérica no porque es lejos pero es lejos el fútbol nadie quiere yo no creo que si yo tengo que elegir entre cuando yo estaba en mi país si tenía para elegir entre Inglaterra o Argentina y en ese momento voy a preferir a Inglaterra claro porque primero más cerca por la distancia cultura es más o menos lo mismo claro hay una banda de africanos ahí en Inglaterra nigerianos sobran ahí y me queda más no tenías tanta diferencia de los idiomas y todo eso muchas cosas más encima son 6 horas de viaje o no 10 horas creo estás mucho más cerca acá si estoy más cerca de mi familia pero bueno te queríamos acá Faye era así el destino de la Argentina a mi me gusta Argentina me gusta quedarme acá en Argentina el asado el mate y todo el destino el destino hasta acá gracias Faye por venir ¿la pasaste bien? de 10 me alegro mucho y nada te deseamos lo mejor para lo que venga no tenemos ninguna duda que pronto vas a estar jugando en la primera edición de nuestro querido club así que bueno gracias gracias a usted muchas gracias pasaba Faye futuro juvenil del taladro futura promesa chorrando un ratito conociéndolo conociéndolo un poquito más desde su llegada al país y sus comienzos en nuestro querido taladro bueno acá hay una historia que recién arranca para adelante hacemos la pausa comercial y ya Faye pero lo retuvimos lo retuvimos un cachito porque la producción consiguió un llamado que queríamos charlar un poquito con él siempre es un placer charlar con él pero bueno al principio de la nota lo nombramos al gran al gran Pico Hernández buenas noches Pico ¿cómo estás? buenas noches bien bien ¿todo bien? bien todo tranquilo gracias por siempre atendernos estar disponible bueno estamos acá con el amigo Faye te saluda te escucha hola Pico hola Faye ¿cómo estás? bien ¿usted? muy bien ah está tímido oye porque siempre está viste está viéndose haciendo chistes y ahora está tímido ah tímido no estoy tranqui ¿cómo fue Pico? contanos un poquito bueno cuando llega Faye a tu categoría bueno Faye tuvo tuve 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 la suerte de tenerlo en este y bueno de tenerlo como 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 jugador estuvo esperando un tiempito hasta que lo habilitara y después bueno hicimos una gran campaña con la categoría en quinta con la 99 y bueno Faye fue de menor a mayor es un jugador con mucha técnica de esos jugadores que no abundan mucho que gana uno contra uno bueno aparte de tener condiciones para jugar al fútbol es muy buen Pico al principio bueno nos contaba el tema del idioma ¿no? que 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 aprendió rápido fueron las palabras después eso aprendió rápido ahí en la pensión enseñaban eso eso es típico después por suerte fue entendiendo este y bueno todavía tiene mucho mucho para aprender pero bueno es lo que uno siempre le habla de que de que te vaya asimilando conceptos para para ser mejores jugadores ¿no? ahí está te está escuchando te está escuchando perfecto bueno Pico ¿cómo andás vos? ¿cómo bien la quinta? más o menos este campeonato no no está muy bien este nos está costando convertir hemos dominado todos los partidos pero bueno nos pateamos dos veces no hacen un gol y nosotros pateamos bien y nos podemos convertir entonces estamos trabajando ahí para revertir la situación el fin de semana que viene hay partidos importantes tenemos tres en una semana tenemos la defensa y el clásico entonces vamos a ver si podemos repetir las actuaciones que tuvimos en el primer torneo por más que empatamos muchos partidos pero los chicos jugaron bien ¿había fechas atrasadas que se juega todo en una semana? Pico ¿venían con fechas atrasadas? no, no te escuché bien no te escuché bien ¿te preguntaba vienen con fechas atrasadas que juegan en una semana tres partidos? la defensa y justicia que se suspendió por la lluvia entonces la pusieron para el miércoles 11 ahora jugamos el sábado con Newell el miércoles con defensa y el otro sábado el clásico con la luz también de local Newell y la luz de local la grande y con defensa de visitante bueno que buen dato ahí ya tenemos para ir a hacer aguante a los chicos bueno Pico gracias por estos minutitos sabemos que recién llegas de entrenar te molestamos un ratito nada más dejale un mensajito acá al amigo fey no bueno gracias y me alegro mucho que esté compartiendo con ustedes este fey porque aparte ya lo dije es un chico con muchas condiciones chico divertido aunque viste se hace en serio a veces pero es buen pide y bueno el que esté con ustedes ahí con gente de Banfield está bueno también así que le mando un saludo a él y un abrazo grande para ustedes gracias Miguel Robinson está muy formal Pico abrazo Pico gracias dale un abrazo pasa Pico Hernández bueno no queríamos despedirte sin sin tener la palabra de Pico gracias fey gracias a usted por favor vendemos dale y ya venimos